Hola, Rafael. ¿Qué estás haciendo? Estoy llamando por teléfono a mis primos, pero está comunicando. ¿Qué hacen ahora tus primos? Pepe está estudiando este año quinto de geografía en la Universidad de Madrid. Y Luis está trabajando ya como ingeniero en una empresa multinacional. ¿Te acuerdas de ellos? Sí, claro. Aunque ya hace mucho tiempo que no los veo. ¿En qué estás trabajando tú ahora? Estoy preparando un estudio sobre la contaminación atmosférica. ¿Y tú? Yo estoy escribiendo mi trabajo de licenciatura. ¿Sobre qué? Sobre los pronombres personales en español. Es un tema bastante difícil. ¿Te queda aún mucho? No, ya tengo todo el material. Ahora estoy pasándolo al ordenador. ¿Cuándo vas a presentarlo? Quiero presentarlo el mes próximo. Te deseo mucha suerte. Gracias. Igualmente te deseo mucho éxito en tu estudio sobre la contaminación. Oye, qué extraño que no haya llegado todavía el tren. Es verdad. Quizá haya tenido algún problema debido al mal tiempo y llegue con retraso. Puede ser. Pues Juan me decía en su carta que el tren llegaba a Madrid a las ocho de la tarde y ya son las nueve menos cuarto. Espero que no le haya ocurrido nada. ¿Por qué no le vamos a preguntar al jefe de estación el motivo del retraso? No seas tan nervioso. Ya lo comunicarán por los altavoces. Mira, allí está Juan. Menos mal que por fin ha llegado. Hola. ¿Cómo estáis? Siento mucho que me hayáis tenido que esperar tanto tiempo. El tren ha venido muy despacio debido a la intensa niebla que había. Y de ahí que hayamos llegado con tanto retraso. No te preocupes. Lo importante es que hayas llegado sano y salvo. Lo más seguro es que no hayas dormido nada en todo el viaje y que estés cansado. Así que vamos primero a casa para que puedas ducharte y descansar. Después charlaremos y planearemos lo que vamos a hacer durante tu estancia en nuestro país. Me alegro de que hayáis venido a recogerme, pues traigo mucho equipaje. No importa. El coche está aparcado justo delante de la estación. ¡En marcha!